Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicas? Por acá, Chava, amaneció trabajando en el vanity de Damaris. Porque ayer nada más, pues, quiso comenzar para hoy terminar. Y miren, por ahí anda. Ya se levantó Damaris también para venir a ayudarle en lo que yo hago, pues, el almuerzo. Miren, por acá andamos con el cafecito, miren. El cafecito. Ya se nos acabaron las cápsulas. Voy a hacer mi orden otra vez. Ya al ratito. Pero sí, chicas. Saben, el día de ayer se me quebró la hoja. Mi hoja de otoño, miren. Según yo, ya la pegué. Vamos a ver si sí pega y si no con la hoja tirando. Pero sí me dolió el alma cuando se me cayó un traste así de los que Chava se llevó para su lonche. Que cae y se lloró. Y me dolió. Me dolió el alma. Pero bueno, ojalá que sí quede bien pegadito. Y no se despede cuando vaya a lavarlo. Pero miren el tiradero que hay por este lado. Pero ya ustedes van a estar viendo el resultado final de este vanity para mis damares. Y voy a hacer yo una torta de huevo. O chile con huevo. Una torta de huevo en chile. Y pues, chicas, el día de ayer nos la pasamos bien a gusto ya en la fiesta. Bien, bien a gusto. Por ahí les grabé un poquito. También les grabé ahí para que conocieron el hermano de Chava, el político. Pero yo creo que ya ustedes vieron la foto de la portada. Pues ellos dos son hermanos políticos de Chava. Salgaron otros dos. Pero pues, no estaban cuando yo tomé la foto. Así que pues dije, con ellos les voy a tomar la foto para que ustedes los conocieran. Y pues sí. Entonces, pues sí. Les dije que si les tomaba una foto y que los iba a compartir aquí con ustedes. Y pues, no dijeron nada. O sea, no hay problema. Así que bueno, sí. Ellos son hermanos políticos de Chava. Y como les digo, faltaron otros dos más. Pero toda la gente que ustedes vieron ahí en la fiestita, todos ellos son pura familia. Pura familia. Es una familia bien grande. Y pues, nos la pasamos bien a gusto, chicas. Nos venimos como... Nos venimos... No nos venimos tan tarde. Nos venimos como a las... ¿Qué eran? Ya casi iban a ser las 12. Eran como a las 11 y media. Y pues yo manejé. Yo manejé de allá para acá. Mi primera manejada retirada, chicas. 40 minutos más o menos de manejo. Así que pues, lo hice, lo hice. ¡Yay! Bien por mí, porque no me animaba, no me animaba y me animé en hacerlo. Y pues ya cuando vayamos para allá yo voy a manejar de venida. Así que sí. Venga, Mateo. Mateo se sube por todas las tablas. Ya, ya llegó Damares. Ya llegó mi Damares al rescate con su papi. Así que chicas, vénganse conmigo. Vamos a cocinar esta torta de huevo en chile. Pero acá todavía tengo un poquito de pan del que me trajo mi prima. Este, al ratito me voy a hacer así, ¿no? Bien tostadito con un poquito de de crema, de crema, bueno, de queso, crema en queso, crema en queso, queso cheese, queso cheese, queso. Con un poquito de crema de queso para acompañar mi torta de huevo. Así que bueno, voy a sacar mis huevos. Vamos a ver si si logramos ir a la iglesia en un ratito. Queremos que como que este refrigerador como que me está enfriando muy bien. También tengo unas fresas todavía. Tengo tres fresas de las que me trajo mi prima también. Miren. Sí, pues ayer le picó el zancudo allá. Llegando a la fiesta Mateito, pues se durmió. Se durmió en el camino porque no se había dormido y él hace una siesta en el día. Y se durmió cuando íbamos y llegando a la fiesta pues lo dejé así adentrito porque estaba haciendo un frillazo, chicos. Pero un frillazo que bueno, yo dejé el niño allá adentrito, ¿verdad? Ahí en la cocina y yo no sé cómo le picó ese zancudo allá adentro. Se veía mucho movimiento de gente y cuando voy ya tenía el piquete aquí, miren. Ojalá que no se le ponga feo porque si se le pone feo se le va a hinchar toda la cara. Sí, pues le puse repelente, le puse repelente y siguió dormidito él. Y como les digo, sí, estaba haciendo un frillazo y mi damar es como que queriéndose poner enferma y dice que le dolía mucho la garganta. También por esta razón nos veníamos temprano porque le dolía mucho la garganta, se sentía con dolor de huesos y así está ahorita. Pero llegando yo aquí le hice un té de orégano y dice que ya como que se siente un poquito mejor y ahorita le puse otro té. Ahorita le voy a echar miel, miel al pececito para que se lo tome y eso le va a estar ayudando. Cosas calientitas pues. Y pues les digo, chicas, yo el cardigan que traía ayer no me lo quité. Traía una blusa de manga larga, la blusa de manga larga, el cardigan y aparte me puse una chamarra bien caliente de las que yo tengo, bien caliente y todavía sentía frío y estaba haciendo viento. Entonces, cuando hace frío con viento se siente más feo. Y también por esa razón es que nos venimos también temprano porque es mucho frío y el damar después no se siente bien. Así que bueno, sí. Pero como quieran nos la pasamos a gusto, estuvimos un ratito. Lo que cuenta aquí, chicas, es que uno asista pues, ¿verdad? Asista a la fiesta, los acompaño un ratito y la presencia de uno es es importante, aunque sea tantito. Ya después, pues ya. Así que bueno, vamos a cocinar porque si no me voy a terminar. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como van ya con el Vanity de Damaris, miren. Uy, ahorita van a ver el resultado final. Pero miren, todo lo que voy a limpiar ahorita. Pero bueno, ya como quiera limpie mi cocina, ya la dejé limpiecita. Ahí. Miren, ahí está mi cocina limpiecita. Ya limpio por acá. Solamente por acá, así está. ¿Cuál te tocó más trabajo en armar amor? ¿Este o el mío? El otro. ¿El mío? Porque en este ya tenemos más experiencia. Ya como que en la práctica, ¿verdad? Porque ya practicaste en el otro. Pero en este estoy dejando a Damaris que no lo haga mucho. Sí, es que Damaris también quiere ya... No, es que es cabrona, es chingona. Ha hecho mucho. Sí, a Damaris le gusta armar mucho. Le estoy supervisando que lo está haciendo bien. ¿Está armándole los cajones? Mírenos. Ay, está malita mi niña. Besito. Ay, qué bonito. Besito. Besito. Mira las chicas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de mi mami. Gracias por acompañarnos aquí en este nuevo vlog. Dile. Mateito va a participar en quitar el plastiquito del espejo. Quítaselo. Quítaselo. Quítaselo, mi amor. Quítaselo. Eso. Quítaselo, mi amor. Muy bien. El pescado. Sí, tiene hambre. Nos venimos a comer al buffet. Agarra la mano, Mateito, mami. Vente. Agárraela. Porque ya nos van a sentar. Vente, Mateo. Vente. Se nos venimos a comer aquí al buffet. Ahí queda después, mientras. Para que ya nos sentaron. No quiere comer. Miren lo que se va a comer, Damaris. Vinimos por el sushi, más que nada. ¿No vas a meter ahora? ¿Te traigo uno? Ahí la echaba. Ahí vamos por el mío. Ok. Estamos solas aquí en el buffet. Bueno. ¿Así? De nada. Les hace falta que le pongan más, más camarones. Aquí. Primero voy a comer camarón. Sushi. Puro sushi. Quiero. Más que camarón y todo lo que hay. Voy a tratar las patitas de cangrejo. Y unos pedacitos de sushi para comenzar. Para comenzar. Me voy a llevar a estos. Ay, no. Ah, miren. Acá está el trenecito. Ahí tienen pescado arriba. Voy a ver eso. No. Allá. ¡Suscríbete! Ahí está Deli, deli, miren Para comenzar, eh Para comenzar Aprovecho ¿De dónde sacaron ese nombre Target? ¿Target? No sé En el monito Ah Mira, dame los cuadritos No están bonitos Los cuadritos de abajo Saqué muchas cosas del 3 dólares ¿Ya? Voy a ver por acá Oh, miren estos Los cascanueces Los cascanueces Los cuadritos de la que control Ya no, no voy a ver por acá Ah Oh, oh oh La-da-da-da Oh oh, oh oh La-da-da-da Oh oh, oh La-da-da-da Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spent my time running ¿Qué pasa? ¿Qué? Los fringos ¿Ajá? Para hacer galletas, ¿qué le pones así? No, no Así que te papá ¿Dónde andas, amor? Ya no sabemos ni qué vas a encontrar para Mateo Estos son los mejores ¿Sí? Sí A ver, la teta Estos son los mejores Oh, ya Este sí, ¿no? Está duro Porque los que llevamos eran estos y se agravaba la gomita Entonces está bien Otro de estos Para el agua porque le pongo el chocomil y el agua Miren, aquí está mi vaso Este lo tengo yo Pero ya está bien raspadito Tengo ganas de otro vasito Otro vasito para el café Miren, para acá está este otro besito Y aquí está este también Está bonita Las ventas ¿No? Mira, amor Tienen cápsulas Para la cafetera Mira, mira Miren, chicas Aquí hay cápsulas de Starbucks Mira, aquí están Para que las veas El ¿Y si es esa? El dibujo Sí Las cápsulas y le queda ¿Segura? Sí Es Nespresso Pues agarra una ¿De cuál quieres tratar? Para ti pues Porque para mí tiene mucha cafeína Nespresso ¿Qué necesitas ver tú? Estos son Holiday Blay ¿Qué necesitas ver tú? Estos son Holiday Blay ¿Qué necesitas ver tú? Estos son Holiday Blay Agarra Creo que hace rato Ni siquiera Las volteé a que me vieran ¿Verdad? O no sé Ay, no recuerdo Pero bueno Ya llegamos aquí a la casita Este Como vieron También fuimos a Target Y les voy a mostrar El Vanity de Damaris Ya por acá está armadito Está Hermosísimo Ay, disculpen los gritos de Mateito Pero por acá anda gritando Miren No se ha dormido Tiene mucho sueño Pero está batallando para dormirse Bueno, chicas Vean Ahí está el Vanity de Damaris Ese fue el que ella estuvo eligiendo El que ya le traía Pues el ojito Desde hace ratito En el Amazon Pero sí, chicas Miren Está súper bonito Este Vanity de Damaris Ella ya lo decoró así Ella quería uno con focos así Pues miren, chicas Este Damaris Le va a enseñar el banquito El banquito tiene Allí Para que tú puedas acomodar Lo que tú quieras Pueden ponerle una cobijita O no sé ¿Verdad? Yo le digo a ella que ahí ponga Como la plancha O la secadora Pero bueno Ella quiere poner eso ahí Y pues es de ella Ella puede poner lo que ella quiera ¿Verdad? Y pues vean Tiene muchas gavetitas Muchos pues cajoncitos Y pues así está, chicas Así está su Vanity Precioso Ok Y aquí está claro Ajá Les enseño Estos cajones Ok Ok Enseñense Pero bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Esto Este ratillo Pero no se me olvidó Lo otro No ponen su roda Y por allá Miren Ahí tiene Sus planchas Sus cepillos Ahí tiene Sus alhajas Anillos Y en el de abajo Todavía no tiene nada ¿Verdad? Así que como ven, chicas Está bonito, ¿verdad? Pues ahí está Feliz Más que feliz, chicas Y pues Miren Su tiradero por acá Pero dice que es fin de semana Ya para mañana Ya La va a tender Va a amanecer Tendidita Porque mañana es lunes Ay, que traigo mi piel Traigo un diamante Y pues bueno, chicas Sí Yo por acá voy a preparar El lunche de chava Voy a A quitar todas las cosas Que tengo arriba De la De la mesa Ay, Dios Todas las cosas Que tengo aquí Por la ropa Que estoy dibujando De la camioneta Porque el día de ayer Me estuve llevando ropa Este Para Pues para un accidente ¿Verdad? Ahí con Mateito Que se me fuera a mojar O qué sé yo Compramos ahorita Dulcecitos para los mares Para su garganta Los vasitos Para Mateo Esta vez Le compramos estos Que tienen La tetita Más Como que más durita Miren Espero que le duren Un ratito más Me gustó Esta Esta palita Miren O como le dicen Lengua Lengua Ay, no recuerdo Como le dicen Ustedes Pero bueno Me gustó Tiene rojo Chicas Tiene rojo Y un poquito De verde Pista 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 Para que vayan Este Para que se vayan Dando una idea De cómo es que vamos A estar decorando Para esta navidad Miren Agarramos estos Cafés Que son para chava Son para chava Porque para mí No chicas Tienen mucha No, no tienen tanta cafeína Tienen medio Tienen Media Aquí dice que son medianos ¿No? ¿O qué? Sí Son medianos Este es el café Que yo compro Para hacerme café frío En mediano Entonces quiere decir Que no tiene mucha cafeína Me parece Espero estar En lo correcto Pero bueno Este Agarramos estos Para tratar Para ver si Le gustan chava Son de edición limitada Porque son de Pues de las fiestas Agarramos esto Que son Sobrecitos de vitamina C Para Damaris Unos desodorantes Es para el hombre Esta cremita Para chava Que es para el cuerpo Y para la cara Que también para uno Para el cuerpo Una medicina Para Damaris Ahorita lo voy a dar Y luego voy a hacer un té Y Estuvimos agarrando Este Miren chicas Este tiene romero Y dice que ayuda Para Para la caída Del cabello Ayuda A que te crezca Y Es como una cremita Como para peinar El pelo Pero también La puedes usar Como con poquita agua Y te baja Los cabellitos De aquí No te enties el pelo Pero te lo deja Como Como si fuera gel Entonces este Me lo recomendaron Ayer Cuando fuimos a la fiesta Yo se lo miré A A la esposa De un hermano Político de chava Y Le dije a Damaris Que si era bueno Porque ella estaba Peinando a su niña Y me dijo que Que si era muy bueno Que también ella lo usaba Y que ella sentía Como que le estaba Creciendo el cabellito De aquí Este Así como les decía Entonces ella me dijo Que era muy bueno Y que Me lo recomendaba Entonces pues ahorita Que fuimos a Target Lo miré Y dije Mira Damaris Es el mismito Y dice Mami hay que llevárnoslo Y pues Aquí está Vamos a tratarlo Y Pues ahí les dejamos A ver a ver Que tal ¿Verdad? Así que pues sí Y pues bueno chicas Yo Me voy a despedir Las quiero muchísimo Yo las espero En un video más Primeramente Dios Les mando Besitos y muchísimas bendiciones Y las espero Pues en el próximo video Bye